El Apocalipsis La órbita cristiana Soy pecador como Adán, pero agrado a Dios como Abel Del tamaño de la barca de Noé, es mi fe como Abraham Elegido como Isaac, como Jacob, ungido Y como José, un diamante en el nodo, bendecido Abel es mal como Moisés, para salvar mi vida Soy pecador como Adán, pero agrado a Dios como Abel Del tamaño de la barca de Noé, es mi fe como Abraham Elegido como Isaac, como Jacob, ungido Y como José, un diamante en el nodo, bendecido Abel es mal como Moisés, para salvar mi vida Y disfrutar del maná en la tierra prometida Líder como Josué, al pueblo voy a guiar Reprendería a Baal como Edeón Seré, venceré fuerte como Sansón Obediente como Samuel, importante como Saúl Como debe de ser, guapo como David Y rebelde como Absalón Y como no, bonito y sabio como Salomón Profeta como Elías, pero con la doble porción del liceo Aunque no tenga job como Job, Job, Seu Missionario como Isaías Joven como Jeremías Con visión como Ezequiel, como suponías Yo, no me contaminaré como Daniel Aunque esté rodeado de leones, al igual que él O sea, es que a todos lo amos No huyo como Jonás, aunque no haya nada Vamos, que Dios nos va a dar de más No lloraré como Miqueas, ni como Zacarías Y a Dios le creeré, aunque esté mal aquí Así no acabará el cuento, porque voy a disfrutar el momento Y atento a rimas, saldré del Antiguo Testamento Soy pecador como Adán Como, 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 como Adán Bautista, daré el reino a la tierra Móntate en el autobús, aunque mi muerte no sea de cruz Seré elevado a la luz, perdonaré tus debilidades Buscaré tus habilidades, curaré tus iniquidades Al igual que Jesús, seré discípulo como Andrés Como Pedro y Juan, como Tomás, como Judas Como Bartolomé y Tadeo, como Jacobo Uno y dos, el hijo de ese vedeo Como Simón, el canalito y publicano como Mateo Yo, con el flow ministerial del apóstol Pablo Apretando el micro como si fuese el pecueso el diablo Traeré reforma como Martín Lutero Traduciré como Valera, pero al estilo rapero Misterios voy a descubrir, a Dios me voy a dirigir Para descansar y como Gigi Ávila morir Alcanzar como Aquiles Azar, como Ponciano Pesistil Apóstol como Cash, una mal donado Benigil Redimido como Willy, como Ariel que era asaltante Como Manny Monte y Funky Desde los tiempos de antes, cantante Hasta que me llegue el momento Y seguir montando voces junto a Pérez del Aposento Soy pecador como Adán Como, 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 como Adán Agrado a Dios como a Ben Solo vine a ser real Voy navegando en la pista Más vea la un Preparándole el camino a bruchos Como Juan el Bautista Soy pecador de Aguatario Yo soy del tipo de hombres Que confían en sí mismo Por encima de la opresión De racismo Capitalismo Por encima del que mira Por encima del hombro Al hombre sin nombre Que pasa hambre al hombre Mentes en noches oscuras Dudé Pero jamás desmayé Ni fui Judas No dudas Pude Vender drogas Buscar locas en burdeles Vender pistolas Cócteles Viajar sin papeles Yo pude hacer lo que yo quise con mi vida Ser esa mano que te ayuda O la mano del homicida Pero decidí ser cambio Por eso dio que me señale A quien alimenté Y le puse pañales Me apuñale Tú no sabes la cosa Que he rechazado por mi ministerio Cosas que conozco Que para ti son un misterio Millones de besos Placeres en exceso Lujuriosas dioses Ofreciendo rosas Por un beso No siempre estuve firme Juzgarás por eso Pero Sansón, David, Salomón Pasaron por eso No confío en quien presume De ser santo Lo confieso Y si tiras la primera piedra Te la lanzo de regreso Si el camino se pone difícil Le digo a Jesús Que no me deje caer Que me ayude a cargar mi cruz Por eso no te juzgo Porque no soy quien para hacerlo Y si comete un error Tengo el valor Para reconocerlo Santo Domingo Guerra que me vio crecer Y envejecer Que me vio beber Cada noche subir y caer Amigos que olvidé Y amores que traicioné Aunque me arrepienta Jamás me creerán Lo imaginé Y el dicho al hecho Será porque no camino derecho Pero aunque el pantalón sea ancho Yo no me engancho Por el techo Con el mundo no me mancho Y seres religiosos sospecho Que le dirás a Satanás Que te arrimate bien el pecho Yo soy del tipo del hombre Que no confían en otro hombre Porque el hombre Cuando tiene hambre Mata a cualquier hombre Hombre no te hará más hombre Que eres el más hombre Nombre sobre todo nombre Es el hijo del hombre Jesús no se fijó En lo grande de tu pecado Él perdonó tu pecado Y si su grande A tu lado Y no importa que te hayan maltratado Él quiere tocarte adentro En donde nadie te ha tocado Solo quise tocar el cielo con un dedo Y me di cuenta que no puedo Y que mi pueblo Necesita entonar una alabanza Que traiga esperanza Y sigo en el camino de mi destino En este tren que no frena Y ya no hay luna llena Ya salió el sol Y valió la pena El recorrido Ya que recordar las cosas Que no me han hecho Y sigo en el camino de mi destino En este tren que no frena Y ya no hay luna llena Ya salió el sol Y valió la pena El recorrido Ya que recordar las cosas Que he vivido Me han hecho recordar Que la vida tiene sentido Y más si Jesús Interrumpe tu historia Cambiando tu atmósfera espiritual En realidad gravitatoria Una alabanza de mi pecho Se eleva a otro nivel de gloria Y sube con el olor flagrante Como el secreto de victoria Con el tren recordé Que empecé desde cero Que ayer no sabía hablar Pero hoy mi voz recorre el mundo entero Aunque siento que no llegué Porque no soy el primero Y porque también vinculé Al éxito con el dinero Pero me siento como un campeón Porque tomé la mejor decisión Que fue poner a Jesús en mi corazón Lo demás es aflicción Vanidad y perdición Y ya tendré que irme Porque el tren ya llegó a su estación Pero antes de irme yo quisiera decirte Que ambos sabemos que vas a morirte Pero el espíritu que llevamos dentro es eterno Y existen dos caminos El cielo o el infierno Así que tú decides si seguir con tu vida de juego Con los vicios, las mujeres, con la calle y con el coro Tú decides si quemarte en el lago de fuego O si caminar conmigo en las calles de oros Porque ¿de dónde sacas el valor pa' asesinar otro hombre? ¿Dónde quedó tu niñez? ¿Qué de tus sueños? ¿Cuántas veces culpaste a otros por tus errores? ¿Qué de tus viejos amores? ¿Cuándo abandonaste el mundo? ¿Cuándo por un segundo pensaste? ¿Qué la vida que siempre soñaste? ¿Sólo era un sueño? Tú tan pequeño Y tu madre no la pensaste Cuando disparaste Después que la llevaste al altar Y amor le juraste Esta canción debió de terminar Pero tengo más que contarte Más hip-hop, más rap, más arte Espíritu libre Que hoy que haré la segunda parte Aunque Satan no lo comparte Eso está de nuestra parte Tan solo quiero agradecer Jesús Por darme la oportunidad De llevar tus enseñanzas Y en el bus de la vida Mantener la confianza Y gracias le doy a Jasmeri Por poner en mí su confianza Y al aposento No saben lo valioso que son Alexandro ocupa un puesto en mi corazón A Michael Sunshine Por la colaboración A Rosa, Karina y Grace Que han sido de bendición Gracias al JMX Por producir esta canción A mi gente de la Romana Especial dedicación El fili de Dominicana En la improvisación Cerrando este disco En total agradecimiento Comienzo esta producción Con una sonrisa en los labios Porque tengo un corazón Ya no de amor para los míos Y aún con los agravios Y los desvíos Aún tengo al mar y los ríos Y sé que esperar en Dios Es de sabios Y que valdrá la pena Luchar por algo Y por alguien No solo luchar por tener la cartera llena Yo estoy en el camino De mi destino En un tren que no frena Y mientras tanto Disfruto del vino Y de la luna llena Porque el camino es muy largo Me detuve en el parque más cercano Miré a un méndigo Y le estreché la mano Como no tenía plata Yo le dije a mi hermano En el nombre de Jesús Tu corazón queda sano Luego pensé en mi novia Y recordé que no tenía Pues la última Se aburrió de mi monotonía Y se fue Me dejó con el corazón destrozado Aunque si la ves Dile que me has visto mejorado Y que Dando de rumba en rumba País en país Buscando mi propio yo Intentando ser feliz Porque así es la vida A veces blanca A veces gris Puedes borrar la herida Pero no la cicatriz Luego pensé en mi infancia Y recordé mi bicicleta Así se llamó mi primera canción Mi bicicleta Se rompió mi bicicleta Y en llanto Escribí en el cuaderno Y al ocho años comprendí Que nada material Era eterno Inconformidad Le llamo a este capítulo Creo Porque no me conformo con lo que tengo Solo con lo que veo Yo que era feliz a la hora del recreo Ahora me toco la barba Y ni yo me lo creo Te invito a dar un paseo Por este valle de deseo Donde cruzo mi odisea como Eliseo Donde me veo como reo En esta era de perreo Y solo queda refugiar rima En este ritmo Que poseo rap Soy un espíritu libre Porque estoy agradecido De lo que Dios ha hecho en mi vida Y debido a su sacrificio En la cruz del Calvario He sido liberado de cadenas Que atan el cuerpo y el pensamiento Liberado de leyes Puestas por los hombres Acomodadas a su propia conveniencia O a sus propias opiniones Soy un espíritu libre El Filip Yo, yo, yo Bueno, tú sabes que el rap No pasa de moda El Filip En fin Ajá, ajá, yeah Es que escuchando rap Yo me siento bien Levanta la mano Si lo sientes tan bien Esto es hip hop De los 90, my friend Así que cábese Antes de que te deje el tren Yo, porque explicando rap Yo me siento bien Levanta la mano Si lo sientes tan bien Esto es hip hop De los 90, my friend Ay, si en tus noven Oye Esto no es moda ni basura Es mi sabiduría Prematura Pura cultura Hip hop Mi santa escritura Escribo en las alturas Esta es la pura Que me cura En noches de amargura Cuando la situación está dura, bro ¿Qué sería de mí Si el rap no conociera? No llegara a la vejez Como muere el pez Sin pesera Viajara por la vida Sin que nadie me viera Sin nadie que me dé la mano Como un haitiano en la frontera Como el Senna El aposento en la Senegain Aquí en tu ring de pain Esquivando balas Como más pain Rimas corren en mi vein En la batalla Y seguimos dando la par En la avenida Mo' fire Hip hop Hip hop Hip hop Descansen la mano De este veterano Mil batallas y derrotas En estas botas De este juan Porque no elige a hip hop Hip hop Me eligió temprano Con una cinta de bicocer Que le regalaron a mi hermano Y fíjate Que ahora estoy viviendo De esta cuestión Porque mi estilo En el barrio A muchos le sonó tripión Aunque mucho pana Hoy está muerto Y en la prisión Ya no caí Porque Jesús Es el piloto De mi avión Yo Porque este flow Nació aquí en Dominicana Se morirá en Dominicana Con su gente Y porque todo aquel Que hable Habla hispana Escuchará las rimas De este demente Yo tengo gente Que para verme Compran boletos Y gente que pagaría dinero Con tarde no verme Pero en cualquier parte Del mundo Van a verme Porque puedo correrle Al llamado Pero no puedo esconderme Y escuchando rap Yo me siento bien Levanta la mano Si lo sientes también Esto es impáselos No dentro My friend Así que cabecea Y desde que este demente Yo cargaré mi cruz Aunque me pese No necesito nada De lo que el mundo Me ofrece Pese a dificultades Este negro Permanece En contra de la corriente Aunque la corriente No cese Yo nací en un hogar cristiano Conozco la palabra Como la palma de mi mano Es el libro Que nos enseña a amar Y a estrechar la mano No a juzgar No a murmurar Ni a señalar a tu hermano Pero en este tiempo Solo veo fariseos flojos Que dicen conocer la Biblia Y no ven a Dios Frente sus ojos También soy pecador De toda gloria me despojo Aunque ahora tenga fama Y todo el mundo Me vea con otros ojos Yo sigo en la lucha No presumo de ser santo Si caigo siete veces Ocho veces me levanto Lo único que anhelo Es poder tocar su manto Aunque no se detendrá El flujo de esta rima Que te canto Después de tanto Luchando contra el fariseo socio Que dice que esto de rap cristiano Es un negocio Pero de que negocio Dime Tu me estas hablando No sabes cuanto me costo Y criticas cuanto estoy cobrando Tu no eres el masanto El cristiano es remejenda Y a la hora de ofrendar Echas cinco pesos en la ofrenda Por ende criticas Mi estilo Mi caminado Y mi prenda Mi papá es dueño del oro y la plata La pobreza que el señor la reprenda Que mi bárbaro es de Dios De un religioso escuchaba Lo que yo quisiera saber Es si Jesucristo se afeitaba Los pantalones son de Satanás Él murmuraba Dios me lo reveló A toda voz gritaba Pero si vamos al antiguo testamento Esto se acaba Cuando volvió el arca del pacto Al templo que David danzaba Las concubinas me vieron todo Porque era falda que usaba Y si mal no recuerdo Su alabanza a Dios le agradaba A mi me tildaron de pecador Porque vino tomaba Jesús convirtió el agua en vino Entonces el maestro pecaba Yo no creo Con su falta de amor se desviaron Y están siguiendo leyes Que ustedes mismos la inventaron A otros la ambición Los convirtió en pisioneros Porque solo piensan En la añadidura primero Se olvidan de la relación Solo piensan en dinero Y esa es la raíz De todo mal No hay por extrañero Todo el que está en el cuerpo de Cristo Está en la venda de la iglesia Oye Tengo varios días Tratando de escribir Y no me sale nada Porque hay una pena guardada En el alma situada Por eso en vez de estar inspirada Está atrapada En lo malo del pasado Ya que de lo bueno No recuerdo nada No recuerdo los placeres Solo aquello que hiere Traiciones de amigos Y de mujeres Por pila de problemas En lo que uno se envuelve Pero yo no me vuelvo loco Si me vuelvo loco ¿Quién lo resuelve? El problema no fue que me curé Sino que fallé Porque si lo olvidé Es muy probable que se repita Pero un poco de amor Es lo que mi yo interior necesita Y no hacer constante visita Donde el odio y rencor habita Curaré las penas Dejando que en mis venas fluya amor Sudaré la frente En busca de un mundo mejor Mis seres queridos Sentirán mi calor Al abrazarlos Y a mis enemigos Trataré de perdonarlos Porque no es fácil Perdonar a quien te hiere Pero si es fácil Herir a quien te quiere Lo que aprendí de la vida Lo aprendí Cayendo como se debe Y los enojios que persigo Solo son pa'l que se atreve Bebe Todo lo que puedas Dicen y serás feliz Fuma todo lo que pueda Mete polvo en tu nariz Pero al final Tú serás esclavo de todo eso Y yo no he visto a nadie Que sea feliz Estando preso Caen lágrimas al suelo Porque se va Y voces del más allá Van diciéndote Que la vida sin Jesús No sirve de nada Na 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 Caen lágrimas al suelo Porque se va Y voces del más allá Van diciéndote Que la vida sin Jesús No sirve de nada Na 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 Oye Tan real como el suelo Que sujeta mi suela Fue que esto nació En la vieja escuela En el presente Un grande flow Que por el vi se cuela Cuela Aunque el pasado dejó secuela Cuela Levántate Y considérate una bella mujer Con esperanza Confianza Con ganas de avanzar Que ningún hombre se merece Que tú llores por él Si él se lo mereciera Él no te hiciera llorar No llores Mejor siéntate En un jardín de flores Verás que son de la misma especie Pero hay diferentes olores Por eso hay posibilidades De que tú vuelvas Y te enamores Hay momentos que se van Y no vuelve Pero vienen mejores Yo Te lo digo yo Que pasé por eso Que pasé por el proceso Del abandono Pero la perdono Porque yo no morí de eso Bro Yo sigo en progreso Yo cambio de tono Y caen lágrimas al suelo Porque se va Y voces del más allá Van diciéndote Que la vida sin Jesús No sirve de nada Na 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 Caen lágrimas al suelo Porque se va Y voces del más allá Van diciéndote Que la vida sin Jesús No sirve de nada Na 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 Hasta cuándo papá Dime Hasta cuándo Hasta cuándo Hablarás mentiras En los demás Que tienes mil mujeres Que tienes mil problemas Que donde llegas Comienzas a gastar Y que aún así Te sobran 30 kilos Para vacilar Que donde estás Que donde estás Andas en los últimos Hasta cuándo No sé que en el mundo Voy a tener papá Pero nada de eso De llamar El apocalipsis La órbita cristiana La órbita cristiana Hasta cuándo papá Dime Hasta cuándo Hasta cuándo Hablarás mentiras En los demás Que tienes mil mujeres Que tienes mil problemas Que donde llegas Comienzas a gastar Y que aún así Te sobran 30 kilos Para vacilar Que donde estás Andas en los últimos Pedale Que tú eres un tiguerazo El criminal de criminales Si no tienes a Cristo Nada de eso te vale Escucha verdadero Hip hop De verdadero Raperos reales Hasta cuándo Seguirás engañándote Vivando en capo Y tu mujer engañándote Hablando que en la policia Está persiguiéndote Y a la hora de la verdad Te vi muriéndote Te vi bebiéndote La boca temblándote Ahora por chivato La muerte Te esperándote Bro En el mundo También andaba igual que usted Pero acepté a Jesucristo Y de la calle Me quité ¿Hasta cuándo Políticos van a seguir robando Los precios subiendo Lágrimas bajando ¿Hasta cuándo No van a seguir representando Supuestos varones Que ya están del otro bando ¿Hasta cuándo Tú vas a seguir haciendo tu pie Tomando posesión De algo que no te pertenece Yo ando con el que Multiplico el pan Y lo pesa Y en el nombre de Jesús Le case se desaparece Bro Yo sé que en el mundo Voy a tener fama Y pila de mujer Sería atrás de mí Pero nada de eso me llama Porque hace tiempo Me convertí La gracia está 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 El que tiene más dinero Llega comprando wiki Romo Un palvaje entero Al final termina debiendo Y prácticamente El cuero Hasta cuándo Santo Estoy chapiando Pusiste al menorcito Rápido Hasta te atracando Páratelo a ti Que es lo que Te está aprovechando Y por tus seguidores En Instagram Tú crees que está matando Pero en el cielo Hay un Dios Que te está mirando El Ken El Ken El Ken Diga comando Antes no nos respetaban Pero eso se está acabando Porque somos los que El nombre de Dios Están representando Hasta cuándo Sin sonido Tú vas a seguir Aceitoso Dios sabe por qué No te ha hecho Un rapero exitoso Por eso te sacamos Del coro Por el pantamoso Y por lo que sacan Al molondrón De la ensalada Yo sé que en el mundo Voy a tener fama En pila de mujer Y atrás de mí Pero nada de eso Me llama Porque hace tiempo Me he convertido Yo sé que andan murmurando A mi espalda Andan criticando por ahí Pero si el sufisto Me guarda Dime manito Que encontrándome La gracia ataque 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 La chuplao Chuplao Plau Plau Encierro en la praia El filial MC Mecánico Michael Sunshine En el instrumental Oye el señor Pero en lo control Déjame encender el aire El resto se va a poner caliente Bueno me presento Mi nombre es Filip Del aposento Destino final A otro nivel De entendimiento Y en este el prólogo De mi discurso Te cuento Que escucharás Un rap duro Pero con puro sentimiento Y lo primero Lo primero Agradecer a Dios primero Porque él me amó primero Un saludo especial a Juan Me tocó Me tocó iniciar en Traps Me tocó iniciar en Traps Torno Pero ahora cierro en la praxi Vamos a simbolizar el disco Alrededor de este taxi Hola bienvenido Digo ¿Cómo te sientes? Déjame encender el aire Que esto se va a poner caliente El apocalipsis Bueno me presento Un desfilí del aposento Destino final A otro nivel De entendimiento Y en este el prólogo De mi discurso Te cuento Que escucharás un rap duro Pero con puro sentimiento Y lo primero Es lo primero Agradecer a Dios primero Porque él me amó primero Un saludo especial A Juan Fernando Quintero Al pastor Garimari Y a mi esposa Que la quiero Y lo segundo Que voy a hablarte En este viaje Es sobre el dinero Y todo su engranaje Porque es lo más importante Después de aquel calvario Si no fuera así No trabajarás ocho horas A diario Y claro que cuesta A mí puesta en escena En el escenario Pa' ver comida en mi boca Pa' verla rompe en mi armario O que pretendes Que muera de hambre Sicario Escrito está Que todo obrero Es digno de su salario Pues también la boleta Del concierto Ni cuánto En el mundo pagabas triple Pa' ver a Romeo Santos En el mundo organizando Llamando, rumbeando Y en la iglesia sentado Esperando que Dios diga cuándo Dios me dio su bendición El rap la pasión La calle aprendizaje Y el tiempo la razón Busqué de su palabra Y subió este escalón Porque Dios solo te lleva Al nivel de tu revelación Vamos pa' darle atrás Al casete A posento 2007 Filigra Un reggaetón Que eso de rano se mete Empezamos a rimar En norte, sureste y oeste Y creamos el vacío De temas como este Y no fue que yo me inventé rap Ni que soy el más astuto Pero todo arte bien hecho A su tiempo da su fruto Lo haré medio comercial Va a sonar medio certero Y así te escucha la gente Como un medio rapero A mí mírenme completo Mojito mojito Respeta mi llamado Y siente adiós cuando le meto Que los jóvenes aman esto Y es parte de la nueva era Y si no lo encuentran adentro Lo irán a buscar afuera Y para eso estoy yo Para darte lo que necesitas Con una rima cuarta Pues un día te debilitas Por eso han intentado tirarme Y me han prendido velita Y Jehová fue que me puso Y sos el único que me quita Oye y esto es para los que están empezando ahora Un pequeño aporte Dice Esto no es rap secular Te cuento Aquí es la comunión El manejo Y luego viene el talento Sabemos que tienes flow Que nadie te gana rimando Pero te estás congregando ¿Y el diezmo? ¿Para cuándo? Vale más el contenido Que la ropa que te pones No destruya con tus frases Lo que construyen tus acciones Honra a tus pastores Pon a Dios en las canciones Y luego verás los aviones Y serán tuyas las naciones Yo solo predico De lo vivido testifico Siempre con Natán al lado Acelerado y pico Esto lo aprendimos De Trece De Kelly redimido De Funky Man y Montes De Adier Ramírez Y de Pico me explicó La honra activa algo me parece Por eso empiezo a honrar A quien honra merece Honra a Rubinsky Porque con cada rima crece Y al señor Pérez Que el único que puede llenarse La boca diciendo Que me ayudó Cuando empecé Cuando había escasez Tú me regalaste una base Yo le puse una frase Y la abracé Cómo debe acercarse Parce Por favor ubíquese En conclusión Le doy gracias a Dios Por dirigirme El que camina Bajo una palabra No lo subestimes No te gusta mi tatuaje No comente creando chimes Mejor dale un chinchisma Pa' arriba Y deja de seguime Y para el ateo No lo tomes personal Mi pana Que en batallas derrimadores No siempre se gana Se despide el Philip Made in Dominicana La capital del jefa cristiano En habla hispana Hoy vengan a tu presencia No sé si me recuerdas Yo soy quien en la iglesia Por muchos años glorifico tu nombre Yeah, yeah Y con la mano en la cabeza Entre amigos y riquezas Ni mil tragos de cerveza Pudien llenarme No, no, no Como lo haces tú Resulta que sí Me considero el culpable Pero ahora he vuelto a ti Porque es inevitable Buscar, pensar En tu lugar Inhabitable Esencial Natural Como agua potable Yo solamente quiero Que tú me hagas De mi destino Te hago el responsable Yeah Mi arma clama Por tu visita Mi espíritu Y mi cuerpo Te necesitan Tú me bendices Yo sé Aunque yo falte Yo sé Lo arriesgo todo Por fe Como María y José Y nunca apartes de mí La gracia que me conduce Mantendré brillando en mí Aunque se apaguen las luces Yeah, yeah Aunque se apaguen las luces Yeah, yeah Aunque se apaguen las luces Mantendré brillando en mí Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah La casa Estamos detrás de los códigos celestiales Metimos en la intimidad Pa' poder llegarle Por eso muchos No llaman los anormales Porque creemos en cosas sobrenaturales Como Jesús 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 El que murió por mí En la cruz La cruz Y resucitó hacia la luz La luz Y la tumba está vacía 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 Yeah, 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 yeah Dejo la tumba vacía Cumpliendo con la profecía Que se escribió en Isaías Hace unos cuantos miles de días En un libro llamado La Biblia Se habló sobre un mesicías Que si tú le ser vivías Por siempre tú vivirás Te sentarás en la fiesta del Cordero Allí te veré compañero Nosotros somos la sal del mundo Y no llaman locos Pero un día se encenderá el foco Cuando él baja en una nube Respandeciendo todo el mundo Llorando y viendo Aquellos que llamaban locos Envueltos en gloria subiendo La gente lo está viendo volando Algo raro se pone en el ambiente Se escucha una madre llorando Elloraría rugir de dientes Disparos y sirenas de la policía Aunque en el barrio suenan todos los días Salmista Sinte Recuerdo cuando en la cara Toda la corres de Dios Yo escuchaba un disparo y mi vida Yo El hermano de Natán Vuelve a sonar en tus bocinas Con palabras de aliento Que iluminan las esquinas Tú con el arco y divinas Yo Salmista Cinco Y la porra El hermano de Natán Vuelve a sonar en tus bocinas Con palabras de aliento Que iluminan las esquinas Tú con el alma en ruinas Que apenas atinas Rompe las cadenas Y camina sobre ruinas Tú que apenas tienes veinte Y ya desafinas Te condenas Peneando tus caderas Por profinas Y no cenas Tu juventud se pierde en la cantina Con docenas de cadenas Todo un show de Cristina Mas Eso no te asegura La felicidad Total la nota Tiene fecha de caducidad Y solo queda ese vacío Que nadie puede llenar Ese vacío existencial Que en las noches Te hace llorar Dios te puede ayudar Pero la decisión es tuya Aléjate Aléjate No dejes que el vicio Te destruya Eso me repito yo Todos los días De lo más normal Luego hablo con Dios Y dejo que lo natural fluya Me ves en el culto Tranquilo y sin bulla Pero el cuerpo de mi alma Danza y su boca Grita Aleluya Aleluya Mientras me descontrolo Gracias por estar conmigo Dios Yo sé que no estoy solo Sé que suena sincero Pero al escribir me libero Esto no se trata De ser el mejor rapero Al decirlo me siento sano No eres fan Eres hermano Yo también busco ser Un mejor ser humano Tú pones tu oído Yo la revelación y el fluido Dios está en medio de nosotros Estoy convencido En el Kairos Visualizo el fruto Que aún no ha nacido Es como tener la habitación De un bebé que no ha nacido Mi destino Soy yo quien lo decido El pasado es pasado Lo que ha de ser Ya ha sido Así que como me voy a sentir En otro nivel Si mi destino Ya está escrito En la memoria de él Solo queda agonificar Y agradecer Y antes de caer Y envequecer No desaparecer Antes me quejaba Ante Dios Porque no podía ver Que nunca estuve solo Mamá siempre me vino a ver Resulta que Mamá siempre me vino a ver Que voy donde Dios El padre Y cuando estoy arrodillado Le digo Padre No permitas que mis enemigos Hagan fiesta en mi nombre Y celebren con Que mis pecados se publiquen Y me ubiquen en el bullying Como sentencia Como sentencia y único castigo Vine a ser sincero contigo Dime a quien más le digo Si tu siempre has estado conmigo Padre cuida a mi hijo Y mi boca ata Que cada vez que la abro Es para meter la bata Pero lamentoso el caso Me gano la vida hablando Goceando de vez en cuando Pero tu que me conoces Dios Y sabes por lo que estoy pasando Cúbreme en tu santo manto Y llévame volando Le dije al mundo Que tu no eres religión Jesús Y me tatué tu nombre En el brazo y una cruz Por eso no me importa Morir por tu causa Y lo que causa miedo No hará que en mi boca Tenga pausa Vivir, sufrir Llorar, caer, mentir Pero bendita es esa gloria Que nos hace sonreír La matemática Miles de sueños por debatir El deporte Y un millón de horizontes Por descubrir Yo he Solo vengo a preguntarte Mi Dios santo A preguntarte Cómo me perdonas tanto Si cuando alguien me hace algo malo Yo ni me aguanto Y reviento Es un espanto Dios mío A veces yo ni sonrío Porque vuelvo a la cama Toda la noche arrepentido La vida se ha convertido En un completo desafío Dame a beber de tu agua Y sumérgeme en tu río Tú que eres la roca firme Ven a visitarme Que no sé dónde irme ¿Podrías ayudarme? Tú mi refugio Mi pronto auxilio Tú mi padre Mi hermano Y mi mejor amigo Tú no me persigue Absalón Me persiguen tradicionales Como Messi al balón Ya que los instrumentales Están bajo el talón Y como soy rapero Iba a soltar unas cuantas De competición Pero Ese no es el tema Señor perdón Activa la calma Y la humildad En mi corazón Que últimamente Siento que estoy En persecución Y cuando mi alrededor Estoy solo En mi habitación ¿Qué me pasa? ¿Estoy perdiendo el foco? Nadie me puede ayudar Tampoco Me pongo como loco Ni yo mismo me conozco Y poco tu nombre Con lágrimas Como agua de coco Cayendo El filí Mecánico El salmista Yo tengo una voz Que entona Y un corazón Que detona Soy un espíritu libre Que camina por la zona Tengo una felicidad Que depende de otra persona Se menciona el pecado El pecador no se menciona Tengo un celular Que no funciona Y un par de zapatos Un libro pa' leer Tengo que fregar los platos Tengo un amigo chivato En mi boca un siluato Tengo el olfato Y un perro La habilidad de un gato Tengo un plato pa' comer Una cama pa' dormir Unos ojos pa' ver Una vida pa' vivir Y tengo una forma de ser Que te puedes confundir Porque vivo la vida Como quien no va a morir Tengo una sonrisa en la cara Aunque tristeza en el pecho Y problemas de equilibrio Nunca ando derecho Tengo un comete en el techo Y una bicicleta Tengo al sol Tengo al mar Yo tengo todo un planeta Yo tengo más, más, más Tengo a mi novia Que sirve de consuelo Por eso tengo más, más, más A mi madre en la tierra Y a Dios en el cielo Por eso tengo más, más, más Porque mi espíritu lo decidió Por eso tengo más, más, más Si nadie en la tierra Es más feliz que yo Lo que el Señor dijo de ti Se va a cumplir Eso es lo que debes decir No decir voy a morir No tengo fuerzas suficientes Recuerda que la victoria Primero empieza en la mente Y que habrá gente dispuesta A desanimarte Lo que el Señor dijo de ti Se va a cumplir Eso es lo que debes decir No decir voy a morir No tengo fuerzas suficientes Recuerda que la victoria Primero empieza en la mente Y que habrá gente dispuesta A desanimarte y a decirte Que no eres capaz Pero jamás mires atrás Ya que a Dios que le sirve Es de la nada Hizo la fase Así que lo imposible Solo debe motivarte más Lucha como ave Y alza el vuelo Que tú sabes Que tú eres capaz Que tu autoestima Es la llave Que tienes la salud Juventud Lo necesario Por eso haz caso miso A quien te diga lo contrario Que los sueños se hicieron Para lograrlos Y jamás estarás conforme Si no te lanzas a intentarlos Habrá muchas piedras Y malos destinos Pero lo bueno es el camino Aprende a disfrutarlo Que tendrás final de paraíso Y piña colada Acostado en una hamaca Vente al mar tu mirada No te conformes con ser uno Que nunca ha logrado nada Tienes derecho a lepitar Cayendo de una cascada Yo me sentí a pensar y a meditar Que lo quiero lograr Que lo quiero lograr Hasta que su nombre suene Por todas partes Lo voy a intentar Lo voy a intentar Más allá del mar y el aeropuerto Sabrán que Jesús ya no está muerto Y que eso de su palabra es cierto Cuando me vean volar Pon tu mente positiva Y olvídate del problema Pon tu una sonrisa Y burrate del sistema Oye, siente la vibra Que yo monto en este tema Sé bienvenido a mi cinema Mente positiva Y olvídate del problema Pon tu una sonrisa Y burrate del sistema Oye, siente la vibra Que yo monto en este tema Sé bienvenido a mi cinema No logra nada Aquel que no se sacrifica Así que ¿qué estás esperando? Levántate y practica Que a los guerreros La pasión es que lo identifica Así que Ponle pasión Sin atención Al que critica Disfruta de lo bello Pero cumple la ley Ama como plebeyo Pero piensa como rey Trabaja como un buey Aunque sea de seis a seis Y rompe como caballo Cuando te ceda en el prey Yo me sentí a pensar y a meditar Que lo quiero lograr Que lo quiero lograr Hasta que su nombre suene por todas partes Lo voy a intentar Lo voy a intentar Más allá del mar y el aeropuerto Sabrán que Jesús ya no está muerto Y que eso de su palabra es cierto Cuando me vean volar Pon tu mente positiva y olvídate del problema Pon tu una sonrisa y burrate del sistema Oye, siente la vibra que yo monto en este tema De bienvenido a mi cinema Mente positiva y olvídate del problema Pon tu una sonrisa y burrate del sistema Oye, siente la vibra que yo monto en este tema De bienvenido a mi cinema MECÁNICO Hasta que su nombre no suene por todas partes No descansaré El Philly Mike Sunshine El Salmista Let's go